Hola a todos, soy Angelina de Viña y Situ y habíamos prometido un vídeo cortito para mostrarles el uso de la bomba de vacío o el sellador de botellas. Bueno, lo que hace este tapón es sacar el aire de la botella una vez que hemos consumido una, dos, tres copas y queremos guardar el resto en buenas condiciones. Bueno, vamos a demostrar. Hemos descorchado antes un Malbec Single Parcel para mostrarles a ustedes y vamos a dejar el espacio entonces. Algo así, vamos a disfrutar nuestro vino y queremos guardar el resto. Este es el tapón o bomba de vacío y vamos a presionar como les quede más cómodo. Creo que ahí estaría. Quedó muy firme. Esa es la forma. Super práctico, sencillo, sigan disfrutando de su vino in situ en estos días de estar en casa. Bueno, los dejo con esta linda vista de nuestra ciudad y la cordillera de los Andes. ¡Gracias! ¡Gracias!